Estamos en una nueva edición del Metropodcast de Metro Libre con el candidato a la alcaldía de Panamá Edison Brose, quien está postulado por la libre postulación y por el movimiento Otro Camino. A menos de un mes de los comicios generales, quisiéramos hacerle una primera pregunta, ¿cuál es su optimismo frente a estos comicios? Ahora que estaba en el proselitismo intenso buscando la comuna capitalina. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y saludo a los que están escuchando este podcast. Estoy bien contento, bien contento, estamos trabajando fuerte, tengo una campaña en el territorio, casa a casa, así mismo como buscamos las firmas y en ese momento cuando tenía dos decisiones, irme por un camino rápido con atajos o hacer el camino del proceso de ir a buscar cada una de esas firmas, cuando el requisito eran 8.000, levantamos más de 57.000 firmas de respaldo, persona a persona, con un equipo pequeño y logramos ese primer lugar sin tanta bulla, sin tanta despoilfarro, sin campaña de esas de grandes vallas, ni de gran publicidad, ni nada. Que a los de la gente a veces se preguntaba, oye Edison, no veo por ahí tu publicidad. Y después, logramos. Entonces, estamos casa a casa, trabajando fuerte, mira ahorita como estoy con estas boberas que me llegan hasta el piso, pero estamos trabajando. Diputado, yo cuando veo la campaña de Edison para distinguirla un poco de las demás, tengo la impresión de que es el candidato de la ecología, el candidato del tratamiento de la basura, el candidato que recorta las botellas. ¿Es más o menos esa la descripción literal que he hecho de la campaña de Edison? A mí me parece que lo has dicho bastante atinado. Por un lado, nosotros tenemos tres aristas. El tema de la ciudad verde que propongo, donde entran todo el tema de residuos, el tema de una ciudad verde con mucha naturaleza, la protección de los animalitos, la descontaminación de las quebradas ríos, entre otras iniciativas que tenemos, la ciudad segura, donde además de todos los temas de televigilancia con inteligencia artificial, combatir los bien cuidados, la atención a las personas de estado de calle, los llamados indigentes. Está el tema de prevención a través del deporte, los parques en buen estado, seguros, limpios, apostarle a la educación, como es el planteamiento que tenemos de un programa de becas de inglés para que jóvenes vayan al exterior, regresen a Panamá. Y eso, además de ayudarles a aprender inglés, les va a ayudar a valorar su país, porque van a haber muchas oportunidades, como en su momento las tuve y me las gané también, con mucho esfuerzo. Estoy seguro que ahí afuera hay muchos jóvenes muy talentosos, con buenas calificaciones que posiblemente se han encontrado un sistema totalmente politizado, como me pasó a mí, porque yo también sé lo que es hacer filas en el IFARU cuando era joven, con las más altas calificaciones y nunca me dieron nada del IFARU, mientras que había gente que con palanca política tenía de todo. Pero bueno, esa es una de las propuestas que tenemos. La ciudad eficiente, donde hablamos del tema que mencionas de cortar con las botellas, cortar con las planillas y oficinas innecesarias, todo eso. Yo creo que has apuntado bastante bien en los temas que promovemos y sobre todo algo que caracteriza mi candidatura es que es una candidatura independiente. Aquí no hay grandes donantes tratando de comprar al candidato, aquí no hay favores políticos. Mi postulación la fui a buscar a la calle, firma tras firma, y es la candidatura del ahorro, donde hacemos más con menos, como hemos venido haciendo en la asamblea también, que dicho sea de paso, la planilla que tengo es la planilla más baja de toda la asamblea. Dos personas trabajando, mientras la media son de uno a dos equipos de fútbol contratados. Ahora que está en el proselitismo en las comunidades, una cosa es la campaña presidencial y otra es la campaña del municipio más grande y más importante del país. Yo diría que está el más jugoso en presupuesto. Pero ¿cuáles son las necesidades que usted ha descubierto en este caminar en las comunidades? Entendiendo que hay muchas diferencias en los corregimientos. No es lo mismo la 24 de diciembre que Bellavista o que San Francisco y El Chorrillo. Así es. Mira, además del tema de residuos, que yo pienso que es la necesidad número uno del distrito, el tema de la basura, que están los vertederos en la casa de la gente, los malos olores, las moscas. Eso es un problema casi uniforme en el distrito. Un tema importante es la falta de oportunidades para muchas personas, sobre todo en el tema de empleo. Hay demasiado desempleo. Muchas personas que no saben cómo llevar el pan a su casa y eso los lleva a muchas personas a quizás a tener condiciones y caminos hasta equivocados. Porque si nosotros queremos mejorar la seguridad, tenemos que tener a la gente trabajando. El desempleo obviamente es uno de los factores por los cuales el crimen capta. Gente sobre todo muy joven. Muchos de estos crímenes que nosotros vemos son pelados que son menores de edad. Muchos menores de edad. En la ciudad de Panamá más del 40% de los robos se generan de todo el país, de todo Panamá, se generan la ciudad de Panamá. Más del 30% de los homicidios de todo Panamá se generan en la ciudad de Panamá. Es decir, hay un tema de seguridad que prestarle atención, pero no solamente atacando la consecuencia, sino la causa. Y es por eso que nosotros proponemos la prevención. ¿Cómo? A través de espacios públicos dignos. Que las comunidades tengan parques donde ir, piscinas públicas, gimnasios públicos donde ir municipales. Yo estoy proponiendo los parques de bolsillo, que son aquellos espacios de mucha vegetación en medio de tanta ciudad, en medio de tanto concreto. Pequeños espacios de relación, muy verdes, con soluciones basadas en la naturaleza, que es precisamente muchísimo verde. Todo esto va a ayudar a que la gente tenga más alternativas, meterle a la cultura, al deporte, la educación. De nada vale traer a la NASA en Panamá. Si no va a haber quién va a trabajar en la NASA en Panamá. Aquí tenemos que apostarle a la educación de la gente, sobre todo en herramientas que le van a ayudar. Por eso nosotros consideramos que las becas de inglés es una de esas herramientas. Porque cuando tú preparas un pelado para que aprenda inglés, ese muchacho cuando llega puede aprender en otro idioma, puede optar por mejores empleos, puede ganarse becas. Aquí hay becas que son disponibles, por ejemplo, becas en Asia, becas en Estados Unidos, en el Reino Unido. Pero, ¿cómo alguien va a aplicar a eso teniendo una barrera tan importante? Entonces yo creo que una manera de ayudarnos a nuestra juventud es apostar a la educación. Diputado, yo estoy 100% seguro de que cuando usted ha caminado en la calle, cuando usted ha entrado a un barrio, a usted le han pedido algo a cambio del voto. Yo creo que eso se da porque, por historia, históricamente la capital ha tenido, bueno, candidatos que han regalado, que han canjeado votos. ¿Cómo enfrentarse a una barrera que va más allá de un solo candidato que dice, las cosas no se hacen así, se hacen de otra forma? O sea, ¿cómo decirle al ciudadano que hay otro camino distinto? Sí, mira, es siendo sincero con el votante, hablándole con sinceridad. Mira, nosotros estamos en contra de esto, o sea, estamos en contra de que los políticos estén tratando de comprar a las personas. Simplemente se le explica. Y, en mi opinión, yo creo que más del 90% de las personas a las que se lo hemos explicado, en los poquitos casos, porque es que tampoco son muchos. La gente lo entiende sin problema. Si tú me preguntas si el clientelismo, por lo menos en mi caminar, desde que era diputado, ha sido una barrera, yo te diría que no. Yo, al contrario, estoy súper optimista, súper esperanzado. Yo camino a los barrios casi que a diario. No creo que está todo perdido. Yo siento que hay mucha gente que entiende que la política tiene actores distintos, que los va a llevar a caminos distintos, y que hay dos modelos. Seguimos exactamente con más de lo mismo o damos la oportunidad a personas que tengan esa visión de querer trabajar por el país. ¿Y usted cree que esta elección va a dar la sorpresa? ¿Se va a dar ese giro o eso está muy complicado y muy peleado? Mira, es que esto es así. El clientelismo sí está enraizado en la cultura política panameña, y eso es lamentable. Pero una cosa es que esté enraizado, y cuando va un político y le explica a las personas, mira, esto no debe ser así, y la persona lo va entendiendo, y otra cosa son políticos que le echan leña al fuego, y que, ah, tú estás pidiendo, toma, toma, toma. Entonces, obviamente, que complica, porque en lugar de ayudar a avanzar a nuestra sociedad, a subir a nuestra sociedad a mejores estándares, a que sepan qué demandar de sus políticos, lo que hacen es echar para atrás. Porque si tú lo que haces es estar con el clientelismo tratando de comprar a la gente, tú estás haciendo que esas personas no avancen, estás condenándolos. Entonces, el problema aquí yo pienso que son esos políticos que en lugar de ayudar a las personas están tratando de que retrocedan para beneficio personal. ¿Y esa figura que usted tiene en el suéter es una foto suya? Esta es una de las fotos mías que me han tomado. Esta es una de las tantas. Está esta, está Krilin, y bueno, un par ahí. Voy con el calvo, ese es mi eslogan. Y en esta campaña a la alcaldía de Panamá son seis candidatos. Y enumerar quizás los que parecieran que tienen unas estructuras muy bien montadas. Está el candidato Perre de Molirena, está el candidato Alianza RM y está el candidato del Partido Panamanista y Cambio Democrático. ¿Es posible vencer esas estructuras partidarias con una candidatura independiente y un partido nuevo? Por supuesto. Ya lo hicimos en la elección 2029. Justamente cuando caminaba las comunidades, yo me enfrenté a estructuras. Y varias de esas estructuras, dentro de las curules logradas, no llegaron. A pesar de tener todo el dinero, toda la supuesta estructura y todo. O sea, yo creo que la gente está despertando. Yo jamás subestimaría la sabiduría de la gente. Yo creo que hay un tipo de juego, un tipo de dinámica que antes de una contienda siempre tiene un efecto, que son las encuestas. Y usted me dijo que las encuestas a usted no la toma mucho en cuenta. Pero de hecho hay una terna que arroja a la gente. Bueno, yo creo que esto es para la presidencia, yo creo que esto es para la alcaldía de Capitalina. ¿Usted considera que está en el top 3, en el hit parade de los candidatos a la alcaldía de Capitalina? Mira, yo con las encuestas lo advertí antes de iniciar la campaña. Y lo dije a todos, todas las personas que están siguiendo mis redes sociales y tal. Cuando vengan las encuestas, señores, eso es un mecanismo de manipulación. Ni miren eso. Hay encuestas de horas serias. Obviamente no podemos decir que todos son lo mismo. Sin embargo, la encuesta va a favorecer al que la paga. Eso es una norma prácticamente. Yo pienso que todo depende del trabajo que uno va haciendo en las comunidades. Yo me siento, gracias a Dios, tranquilo. O sea, eso... Es más, las encuestas que hacen generalmente me ponen también favorecido. En muchas de las encuestas que me llegan en la asamblea también muchos de los diputados también mencionan encuestas y a veces se me acercan y te felicito, estás marcando de primero acá. Me pasa muchísimo. Sin embargo, yo pienso que la concentración, en el caso mío, debe estar en cumplir mis metas, que es lo que quiero. ¿Cuáles son las metas de mi día? ¿Quiero lograr esto, esto, esto? ¿Listo? ¿Cumplir mi meta? Bien. Yo no me mortifico por eso de las encuestas. Hay temas muy particulares en el distrito de Panamá que como alcalde va a tener que enfrentar. Uno son las aceras, que es una ciudad... Bueno, cuando hablo de ciudad me voy hasta la 24 de diciembre. ¿Qué no tiene aceras? Esta es una ciudad que tiene pocos parques y lo que hay en mal estado o sin mantenimiento. Esta es una ciudad que tiene un problema con el negocio informal que se tomó los espacios públicos entendiendo la situación económica de la gente que presta o se dedica a esa actividad. Y también tenemos el fenómeno de la gente en las calles con los llamados bien cuidados que se apoderan de espacios públicos y cobran por un supuesto servicio que presta. ¿Cómo enfrentaría eso? Entendiendo que también ese es un problema social. Así es. Mira, con diversas, diversas maneras de accionar. Fortalece las relaciones con las ONGs y con las iglesias. Hay ONGs e iglesias que ya están trabajando para resocializar muchas de estas personas que se encuentran en estado de calle, los llamados indigentes, que son personas que tienen problemas mentales. Entonces hay que apoyarlos. Por ejemplo, yo conversaba con algunas de ellas que me decían, en la pandemia les cortaron el subsidio que la alcaldía les daba. Y eso generó que más de mil indigentes retornaran a la calle. Entonces, si hay organizaciones, si hay iglesias que están haciendo el trabajo bien, apóyalas. Hay que apoyarlos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos hacer. Fortalecer esas relaciones, dotarles también de personal idóneo, porque si son personas en estado de drogodependencia, pues se necesitan entonces especialistas en salud mental, psiquiatras, médicos, entre otras. Entonces, la alcaldía puede ayudar por esa parte. En el aspecto de los bien cuidados, he hablado de que además de la televigilancia con inteligencia artificial, está la propuesta de la policía municipal en los espacios públicos. Eso hay que atenderlo. En el tema de la buonería, hay que mantener un balance. Porque a mí me gusta saber que hay personas que llevan su pan a su casa de una manera responsable, sin estar robándole a los demás, ni estar fregando a la gente. Y también soy consciente que la ciudad tiene que ordenarse. Entonces, lo mejor es buscar un balance. ¿Cuál es el balance? Espacios públicos, por ejemplo, mercados municipales en áreas que no lo tienen. Hablemos, por ejemplo, la 24 de diciembre. En área este, mercados municipales donde se puedan ordenar que estén en puntos también estratégicos, puntos de mucho flujo de personas, porque tampoco vamos a moverlos en áreas donde no van a tener clientes. Hay que tener los impuestos estratégicos que sirvan a la comunidad. Porque yo creo que a la comunidad le conviene tener un lugar donde comprar sus productos a bajo costo, cerca de su casa, pero que también es conveniente para ellos. Entonces, es un tema de ir ordenando y buscando ese balance. Cerrando ya, diputado, el podcast, la duda que tienen muchos ciudadanos es por qué Edison elige ir por la alcaldía y no ir por otro periodo en la Asamblea Nacional. Ahí hay una decisión compleja. Obviamente, hay mucho impacto a su alrededor, pero tuvo que haber una decisión que motivara a la elección de una en vez de otra. Mira, parte de lo que yo estoy promoviendo hoy, lo inicié hace más de 10 años, cuando tenía 19 años, que me gané una beca a Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos y al estar en esa experiencia me conecté muchísimo con los temas ambientales. Yo regreso a Panamá, me activo. Entre esos, fundo lo que es el grupo ambiental de mi universidad, que se llama ECOUSMA. Fundo una ONG donde llevamos adelante la campaña Está Sin Carrizo, Porfa, por ejemplo. Impulse varias de estas leyes. Hoy en día, en la Asamblea, culmino con cinco leyes de la República y una ley modelo regional ante el Parlatino, que es la única ley que un panameño en los últimos cinco años ha pasado. Y esa ley modelo le sirve de referente a otros países. Es decir, he creado el piso jurídico, la base jurídica que me va a permitir poner en práctica todo esto que he impulsado desde hace más de una década, que son las necesidades de la comunidad, la necesidad de la ciudad. Cuando nosotros vemos el tema de residuos, de contaminación, animales en la calle, falta de agua, todo eso es medio ambiente. La persona más preparada para abordar esa problemática en este momento por convicción y poniendo a disposición de la comunidad el conocimiento, las diversas nexos con las organizaciones y tal, es esta candidatura. Y es lo que queremos. ¿Quién es su principal rival en esta campaña? ¿Uno de los cinco candidatos o el clientelismo? El principal rival, yo pienso que puede ser quizás entre la indecisión y que no vaya a votar la gente. Quizás por ahí, porque también hay mucha indecisión también a nivel de presidente. Entonces yo pienso que la gente debe estar tomando sus últimas decisiones en estas últimas semanas y que eso los lleve. Yo pienso que eso es lo que, si me preocupara algo, porque digo honestamente, no me siento preocupado, no es que esté confiado, pero ¿para qué preocuparse? ¿para qué mortificarse? Yo creo que preocuparme por dormir bien, por tener mis oraciones, a mí una persona de fe me lloro, por alimentarme bien, y eso es lo que me tiene que preocupar. O sea, lo demás, que sea lo que Dios quiera. Este es el Metro Podcast de Metro Libre con Edison Brose, candidato al municipio de Panamá, alcalde de la capital, por la libre postulación y por el movimiento Otro Camino. Muchas gracias por participar con nosotros y esperamos los resultados el 5 de mayo. Muchas gracias.